El colectivo de trabajadores del Telecentro Municipal de Manzanillo, Golfo Visión, da todo de sí en cada creación del contenido informativo o educativo y es reflejo de la vida de los manzanilleros. Es una casa que te permite hacer lo que te gusta y te permite además superarte. En mi caso, no solamente como locutor, sino poderte mover en otras especialidades dentro de este mundo artístico y de la comunicación. Y precisamente hacer varios programas, porque además yo siempre digo que las características especiales que tienen nuestros telecentros como el nuestro municipal es que te permite hacer de todo, no te especializas en un programa. En mi caso sí me he ido más por la rama informativa, pero en su momento por situaciones, por falta de personal, me ha tocado hacer de todo. Yo creo que eso es algo grandioso que nos permite Golfo Visión, que es un canal de oportunidades para todos. Empiezo como luminotécnico como a los seis meses, un año más o menos. Después paso curso de cámara y actualmente me encuentro trabajando como luminotécnico y como camarógrafo, pasando varios cursos hasta llegar a la evolución de primer nivel. Ha sido una casa en la cual siempre he dejado el ganchito. He ido, he regresado, me han llamado, pero nunca he cerrado la puerta total, ni tampoco me han cerrado la puerta en este telecentro, cosa que agradezco. Y después de 18 años mantenerme, aunque sea con espacios pequeños, eso me engrandece porque la televisión te atrapa. Y después que te atrapa, tú tratas de que no te suelte. Golfo Visión atraviesa las barreras del tiempo y sus realizadores aprenden en cada programa de sus aciertos y errores y obstáculos. En el telecentro continúan con su labor, satisfechos de una obra que llega a muchas personas. Claudia Palacios Rodríguez, en directo. Gracias.